Noticia de último momento, al menos tres objetos no identificados Cayeron a la tierra, precaución Están re buenas estas tablas, ¿de dónde habrás salido? No sé, pero ahora son nuestras Se apareció, Andrés No, de acá Se va No, de acá No, de acá No, de acá No No, de acá 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 ¿Qué hablan dicho estos? No sé, pero espero que sean amigables Y no vuelve mal, parece que quieren vengar si corpusamos sus tablas Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!